¡Arriba en el sabor del sonido, chiquitín! ¡Y mi chaval no voy a, no voy a... ¡Y este! ¡Oye! ¡Se llama! ¡Tú! ¡La reina! ¡De mi vida! ¡Vámonosayo! ¡Vámonos Nitrosos y pasachos en mis nietos y pasachos en mi� inequidad Bueno, 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 bueno. ¿Coy vemos la pisciclita? ¡Nos doblайте! Parece que no son de Puebla ni conoce la cubria poblana. Vamos al revés, compañía. Esta noche se pase a bailar, hombre con hombre y mujer con mujer. ¡Bailamos en mi society! Suscríbete al canal de Roger y Esther. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!